De los curiosos el repertorio se llama El Gallero y márquenle con pajera y le da copa bala, tómele macizo viejón Nadie me lo presentó sin querer un día nos saludamos Después me llegó el rumor que lo vieron amarrando en los gallos Correcto es en su pasión y le apuesta duro en muy buen ensayo Tiene por ti el señorón diciendo eso que se parece a Mario De la vainilla señores es el amigo al que yo le canto Confesar es un detalle, tiene sus costos que son muy caros Los de Elvisa ya en el fresco, en un palenque con giro en mano También le gustan los trailers, son sus juguetes y tiene varios No voy a decir su nombre, no acostumbra a meterme en problemas Lo que sí se quedó en gallo, patea duro con la pata izquierda Es un hombre afortunado, tiene en su casa pura princesa Nunca tiene descontrol, siempre bien centrados a la cabeza Trae la sencillez del gancho Siempre saluda con un buen gesto, sus padres se lo inculcaron También le enseñaron el respeto Por eso y por mucho más hay que estar siempre muy agradecido Por mi familia querida no dicen rana cuando yo brinco Trae un dolor en el alma porque su hermano no ha aparecido Es algo muy personal que me confesó el señor del corrido Él puede mucho acordarse con la esperanza de que esté vivo Siempre lo está recordando y más cuando escuché este corrido Saludita, 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 compadre Y andamos en Fabiejo Un orden para el Whatsapp Directamente del que se junté sin cuestionar Al destrampado se le va a ajustar Orden del hijo del Chapo Guzmán Está muy claro el mensaje Tal vez no supe sentarles Y si no me lo entendí Te ocupan para alinear y sé Si no respetan los voy a amarrar Cargo una tabla que quiero estrenar Y es de puro Guanacate Para que estén bien pendientes Juliakán de Punta Boom Son los terrenos del jefe Cargo el cepillo y no hagan de las suyas Traigo mi equipo en todas las patrullas Bien bélicos como siempre Sin descuidos me navego Y al pendiente mi pleba Precabido a donde voy Y con mucho esfuerzo también con trabajo Tengo la plaza que me han encargado En Juliakán rápido soy Y más si me habla el mayor De los corridos el repertorio compadre Se llama la tabla y saludcito de la buena viejo Y andamos en pa viejo ya se la sabe De pronto todo camión Y un pequeño cuestionar Se hace por obligación Hago el reporte y les tiro la clave Los que son gente Pues ya se la saben Y atoramos al que no Nuestra bandera es la mina Aquí andamos la mujer Bien firmes con la chapiza Y puro pan frente En el deseo ya pa atrás Se arma un comando Por agente de Iván Y no me quito la camisa Los plebes que me acompañan Todos se pegan en ti Nos morimos en la raña Y bien acuariados Nos han de mirar Bien equipados Nos gusta pelear Con riflones entubados Con el mini bien terciado Y el RPG que trae Yo no le temo ni al diablo Soy acelerado Mano atrabancado Soy gente del Chapo Si les que declaran Les tanto a tiro al que no Y lo fusícalo Sale pues avanzando Los corridas Su compadre Se llama Se fue la pantera Pa' que suene el tololochón Compadre Y marca lejera Sería por miedo Ay queda la duda Cacharrosa de lo que hicieron Dicen contesto La rosita al fuego Rosario el hombre Del hombre que se fue Y de negro Como la pantera Que portaba en la cintura Siempre con él Era su fiel compañera Cacharrosa la pantera Me tocó mirarlo Suerte que viví Para platicarlo A los dos empezó Tirando barrio Para los trompo a tronco Ya ni un cabrón Le sacó varios ojos Y correbentó De la suena La última vez Se brinco Dijo no voy a hacerme rico Trabajando de ocho a cinco Y en aquel bulevar Se salvó el Nissan Pues iba a rematar Y vamos a edar Rosario bajo Tirando del panfán Para que no fueran a darle A su niña Aquellos cobardes Se moría de bala Se fue la pantera Muy a la mala Hoy se encuentra En jardines de Lumaya Reza por él Una madre y su mujer Una niña le llora Nunca con él Papi sé que me extraña Soy tu bebé Cuarenta balas No era nada Para el miedo Que le tardaba Vio la vida Es modo Y así le gustó Todo es antes De su muerte Festejó Su cumpleaños Y dijo Alegria Al brindar Le pido Perdona la vida Si me fui Sin avisar Salve compadre Avanzamos de los cordillazos Del repertorio Se llama Cuervo Sierra Y márcale compajera Soy la oveja del señor Hombre en comunicación Hombre en comunicación De un cuervito Allá en la sierra Protejo yo Protejo yo una barrera Atento yo de los radios Así no muy fácil Así no muy fácil llega Checo yo viene el camino Que esté libre del peligro No tendré muchas acciones Tengo una muy importante Por si no llegan los guachos Ya estamos en otra parte Soy nacido en Rosarito Pero radico en la sierra Allá en San José de Caña Entre cerros y veredas Cumplo yo bien mi trabajo A la orden señor Barrera Y eche ligera Que se nos mete la coche Compadre Y saludcito de la buena Y con esto nos movemos Por todos lados Compadre Desde que estoy con el viejo Los guachos nunca han topado Gracias al entendimiento Que le tengo yo a los radios Les calculo bien el tiempo Cuando llegan ya no estamos Saludo a todo en equipo Pal balas y palmechitos Compadre 58 Sabe bien que yo lo estimo Ya mi compa llegó al cabo Aquí estamos al tiro Siempre con la frente en alto Como me ha enseñado el viejo Soy el cuervo de la sierra Sonadero en la pechera 27 por los radios A la orden también fuera Sabe pues compadre Avanzámonos a los corridazos Del repertorio Se llama El Gerente Y él le va a quinta Y entonces va hasta el barrio Compadre Marca Legera En un carro de sesna el torre endiablado Se le viven escoltado Cuando se sale a pasear Cuanto merece de le van poniendo Cora recorriendo el pavimento Con un blindaje especial Son muchachos Bajan de las unidades Son de harina Todas las actividades Llegan a la merca y se van Con un saco y unos lentes Color negro Después está bien navidad Y si se trae a los lugares Lo acompañan mil armados Son catrines Y siempre legisletos Y les por alta seguridad Con una superona bañadita en oro No descuida para nada Nunca el toro Cuando se va a trabajar Y una banda Y un whisky Entre el edu No hay macizo Porque se va a divertir Ya se prendió Un cigarrito De ese tema Correjadito Se tiene que consentir Por un lado Se le divisa el turista Son amigos Y un equipo especialista Pa' lo que va a proseguir Y échale, quena Un pueblo ejecutivo Lo recoge en la silla Cuando quiere pa' durar Los utensilios son particulares La tierra que se pisa No se vida fácilmente Cuando un poco estresado Su rancho va a disfrutar Se regala un carrito Pa' salir a dar la vuelta La brisa es un 6 Que en México Solo la encuentra Y no más para aclarar Con perfil de gerente Va a recorrer el continente Para expandir su mercado Ya no es solo un nacional Los locos, los placeres La familia y los deberes Nos carga siempre su mente Son algo fundamental Este hombre No navega ni una bandera Pa' moverse Tiene su propia manera A pesar de su cortedad Y otra banda Y otro guisquito Entre le duro Y macizo Porque se va a divertir Ya se prende otro cigarrito Que se quema Por regadito Se tiene que consentir Por un lado Se le divisa al turista Son amigos Y un equipo especialista Pa' lo que va a proseguir ¡Suscríbete! A ponerme a trabajar Yo no me ando con mamadas Los viajes lisos están El 12 a mí me acompaña Si me voy a descansar Aquí mismo traigo pagas La lealtad es primordial Y no me ando con jaladas Pero si usted me da agarras Yo no sé cómo siempre me prende Que tiene miedo A jalarle Si van con fuego Siempre han de quemarse Aquí ando bien Pilar La vencelo bien Aquí traigo un rifle Siempre me ha sacado En las apuras Es como traer un acompañante Y de allá del cielo Me cuida mi padre Si me quieren tumbar No se va a poder De los corridazos compadre El repertorio Y esto se va a estar La chemuda compadre Saludcito, saludcito De la buena vieja Y andamos en fa compadre Andamos en la ciudad Dando un rolling por el parque En punta seguridad Ando con todo el coraje Y si vamos a pistear Aquí mismo traigo guantes Con plebitas pa' bailar Ando con todo el carácter Aquí anda la clica Que me apoya Dos de tres militos Para ver en el patrullaje Con un paisa firme Siempre ha de cuidarme Aquí ando bien Pilar Ya lo saben bien Aquí traigo un rifle Siempre me ha sacado De las apuras Es como traer un acompañante Y de allá del cielo Me cuida mi padre Si me quieren tumbar No se va a poder Y tómale, tómale compadre chivo Ahí la compadre chivo Ahí la compadre chivo Sale pues avanzando con más temas Compadre los corridazos El repertorio Ahí la compadre chivo Si se llaman unos talentos Márcale compajera Y ahí la compadre Robertito Tómale viejo Saludcito, saludcito De la buena viejón Nuevos talentos Nuevos talentos Nueva organización Nuevo sistema Nuevas fuerzas en combo Nuevos también los aparatos Los hay cortos, también hay largos Pero sobre todo Hay nueva generación De los corridazos Compadre Tómale viejo Tal vez ustedes ya han escuchado hablar De esos amigos que patrullan la ciudad Ya se ven por Guadalajara Mándenle trocas activadas Cuidando al muchacho Por órdenes del papá Hay rumores y amenazas Hay envidia Soy en casa Y de cada uno de otra raza Queriendo sembrar terror Más no saben lo que pasó Tal vez no quieren saberlo Mientras ellos quedan güeyes Cuando arriba del tractor Y ya viene la cosecha Lo afirma todo el equipo Que ahorita anda en la voz De los corridazos Compadre Salucito de la buena Hay cuatro letras Que se deben respetar Es una cifra Sumida en la lealtad Todas las traen En el chaleco Tatuada en la espalda Y al pecho Ya es marca registrada Porque es suce y oficial Hay un respeto Hacia la población Hay tres mil cuernos Esperando ver acción No es una cifra El cantero Yo solo digo Lo que veo Nos queda alarmar a nadie Simplemente hago mención Hay calumnias y mentiras Hay más fuerza Ya con día El cristal que no se mira Tomen solo la verdad Un gallo por naturaleza Por honor de su cabeza Y con la última patada También se puede ganar Noche en un santo Roto las palagas Del cazor El señor de Michoacá Y hay que vamos De los corridazos Compadre Del repertorio Nuevos talentos Sale pues avanzando Con más temas Compadre Los corridazos El repertorio Que son el tololochón Compacucu Se llama entre Cali y Tijuana Márcale compañera De chamaco Soñaba en ser Como mi padre Y sus pasos seguir Mi ejemplo más grande Al pasar de los años Tengo sus caminos Le quise seguir Ese mismo destino De golpes y reveses Yo me fui enseñando Al principio fue duro Pero ya cambiado Empecé de cajero Contando dinero Yo estaba cansado Y bastante logrado Nadie a mí me reprocha De mis decisiones Diez años llameando Cambié direcciones Y vuelvo a nacer Volviera a ser Lo mismo al trabajo Me gusta Amigo del peligro Muchos dirán Dile no fácil Pero rigen el cuero Al igual como yo Que sentimiento Más bonito Al gastar el dinero Después de la acción Me da más miedo La pobreza Pero siempre alerta De otro cabrón Por mí, dame mis hijas Seguiré adelante Entre altas y bajas En cualquier instante Igual mis hermanas Cariño importante Su hermano estará siempre Para apoyarle Soy el pariente Chava Abajo y pa' arriba Estoy agradecido Por cada consigna Con peso objetivo Que se me ha perdido Claro Sabe muy bien Lo aprecio Y lo estimo Deporte elegante Con Rolex brillante Un Don Julio 70 Se es para enfiestarse Y el tiempo se pegue Una laberita Entre Cali y Tijuana Mi tierra querida Si soy un pide Es porque entiendo Que de donde vengo No es donde yo estoy Metiéndome sin descanso Tengo amistades Que el negocio río Y si lo digo Es porque puedo Sé lo que me atengo Por eso asistí Sale pues avanzando Los corridazos compadre Se llama El telaraña Para que te acuerdes De las cinco compajera La Toyotita Una Cagamita Y pa'l channel Y márcale Viejo Buenas, buenas ¿Cuándo están? Aquí voy a presentarme Espero no hablarme más Ni tampoco incomodarme Ahora vengo en son de paz Aunque así me la navego Pero cuando me hacen el mal Yo les hago un cochinero Y aunque no esté siendo sol Yo no me quito el sombrero Bueno, si me lo permiten Quiero empezar por lo claro Me refiero a mis inicios Hace más de quince años Muchos piden mi retiro Porque dicen que soy viejo Va, yo no pienso lo mismo Yo opino que por el miedo Y lo siento por los buitres Que andan detrás de mis huesos Ya me puse bien pantera Manos de dientes pa' afuera Aquí les traigo una cura A todo el que no me crea Ya les he cantado tiros Y los tiros no me espantan Ya saben que andar conmigo Mi compadre de la cuaca Mi carnal el doble X Y el de las corvas cuata Y échale que va Con una piedra empecé Y ahora tengo una montaña Mi destino no lo dejé Tal como una telaraña No tengo miedo a enredarme Enredado estado siempre Y así le pienso seguir Hasta que toque la puerta Por lo pronto seguiré Burlándome de los verdes Si quiere llegar el fin Aquí lo espero sentado Solo le quiero advertir Que aquí traigo el recortado No tengo miedo a morirme Como dije anteriormente Y también pienso que el fin Si le llega el que se duerme Y no me pienso dormir Me la llevo bien al pendiente Sigan guardando me vas A ver cuando me las pegan Sigan mandando al gobierno Que busca pero no encuentran Que mis perros están listos Para empezar la pelea Y si siguen de aperrado Les sueltaré en la cadena Sigan buscando mi espalda Y perderán la cabeza Sale pues compadre Avanzamos con más temas De los temas inéditos Y márquenle compajera Este se va hasta el barrio compadre Tómele compachivo De las que ya estoy graduado Las calles en la boca A las que me vieron crecer No ocupe de ningún paro Pa' poderme sostener Por la venida de la E Muy seguido me andé Mi familia es lo más sagrado Por ello soy lo que soy Por ello le batallé No me bajo de labio Pero siempre bien alerta Con todos en mi canto Y sin compadre un paro Claro que respondo yo Recuerdos de mi niñez Vago siempre he sido Melana de gafato Y me miran circulando En todos tipos de ranjas Pero con las balas rutas Deportivo se ató en la plaza Dicen que soy comerciante Pero no acuesten de que Porque al toro le brinque Y aquí traigo lo que quieras Lo que edad tienes pa' escoger Saludos a mi compadre Mi respeto es para él De madrón eso siempre he sido Me gusta permitir Si me quieren mayugar Mi carnal está conmigo Y no la piensa pa' accionar Al cien conmigo el grito Muchos saben lo que él trae Recuerdos de mi niñez Vago siempre he sido Melana de gafato Y me miran circulando En todos tipos de ranjas Cachero con alfa a las rutas Deportivo se ando en la plaza Llegamos con Placido compadre Saludcita de la buena vieja Sale pues avanzando compadre Se llama el de los dos pistolas De los corridazos El repertorio ¡Marca lejera! Es lo que quieren Es lo que buscan Que están tramando Que no me asustan No tengo miedo a perder la vida Pero me cuido por si se animan Una cuarenta y treinta tiros Cinco cargadores están conmigo Pa'l enemigo y pa'l traicionero Si el futuro ordena Suenan los fierros Estoy diferente al del pasado Son muchas cosas que me han cambiado Mi pensamiento está renovado Ya no confío en el armado Y en que usanteca lo ven trabajar Tomando niña se va a desestresar El de las dos pistolas ya llegó Siempre ha sido la sombra del huevón Creo que es el color que defiende Y siempre estará al millón Y con todo respeto Se salva para la hija del patrón Y que suene bonito Andamos en pa' Siempre a la moda Pero discreto Estilo cholo todo vacío Cada tatuaje que hay en su cuerpo Es como un acta de vencimiento Con una nueve me miran siempre En la pandilla estoy al corriente Vivo sin muertos Todo recuerdo En mi familia y la llevo dentro Donde me encuentro No entra cualquiera Yo cuido el jefe aunque yo Siempre en sus parís Ven y la mires Los de la O y otros que se animen Y en Justanteca lo ven trabajar Tomando niña se va a desestresar El de las dos pistolas ya llegó Siempre ha sido la sombra del huevón Creo que es el color que defiende Y siempre estará al millón Y ahí quedamos compadre De los corridazos El de las dos pistolas Y seguimos avanzando con más temas Para seguir pisteando compadre Sale pues esta se va hasta la H compadre Ahí le va a barrio Que suene bonito viejón Por la ciudad pequeña Un comando ven pasar Se jalan bien la greña Gente del general Muy buenos pa' pelear Ven y tanto los traen Durán las camionetas Que miran circular 950 listo para pelear Son gente de accionar Que saben trabajar Que saben trabajar De negro pa' la chamba Tal vez de militar También de civilazo Les gusta navegar Los radios pa' tiran Traen firme la bandera La camisa Ya traen puesta Y no se quita Andan bien desvelados Pero bien pendiente No se agüita El equipo es estrella Y por la muerte radica Si se arriman los feos Ahí les tiran el cable Está listo los junteros Y pasan militares También particulares Rateros y rufianes Saludos para el trompa Si al pillen mis respetos Comandantes en tropa La orden con el viejo Que traen el movimiento Cero nueve es correcto Son buenos por las buenas No les gustan los panchos Si no sirven la regla Se ponen bien botados Y si andan estresados Dejor agachos a un lado Estamos listos Pa' la guerra Y pa' cualquier inconveniente Soy muy tranquilo Y buen amigo Más la neta No me tiente Le sacan el tapón Y aguas Con el 27 Y ahí quedamos Los corridazos Con par el veintitanto Seguimos avanzando Con más temas Aplausos